Hola gente, este video lo vamos a comenzar de menos a más. Porque primeramente estamos hablando que el equipo de Machado ha dado sus propios resultados de la elección, habiendo contado o habiendo digitalizado el 80%, un poco más, de las actas de la elección. Al menos estarían diciendo que Edmundo González tendría más de 7 millones de votos en la elección con un 67%, y que Maduro solamente tendría el 30% de los votos con un poco más de 3 millones de ellos. Los otros candidatos solamente juntarían 248 mil votos, un poco más de ello. Por lo que la elección la habría ganado Edmundo González. Al menos es lo que dice el equipo de Machado, porque al menos sabemos que oficialmente se ha dado el triunfo a Nicolás Maduro. Pues bueno, gente, ante todo esto, Edmundo González lo que ha posteado en las últimas horas es un agradecimiento a una gran cantidad de instituciones y países que al menos él dice, o él diría que son los que estarían respaldando la elección que él ganaría, al menos lo que él dice. No, agradecemos a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Fíjense todos estos, por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de la votación por parte del CNE, tal como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico. Habla de todos estos países e instituciones. Y ante todo esto, ante todo este respaldo que está teniendo Edmundo González, obviamente antes de seguirle, pues bueno, al menos sabemos que en México Claudia Sheinbaum sí se expresó, pero también la expresión fue bastante neutral, ¿no? Ella habla de que respeta a Venezuela y respeta a la institución y que el pueblo tiene soberanía de decidir por él mismo y que, como tal, los demás países, instituciones, etcétera, no deberían entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. Por lo tanto, se me hace bastante interesante que Edmundo González enliste a México, pero bueno, al menos él, pues pone a nuestro país allí. Antes todo esto, ahora sí, pues Nicolás Maduro habla de una revolución que si el imperialismo y que si Estados Unidos se entromete, pues que llamaría a una nueva revolución. Si ustedes no me lo creen, pues bueno, vamos a ver el videíto donde Nicolás Maduro dice esto. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria. Habla de una revolución con otras características. ¿Qué otras características serían? Hay algunos periodistas que hablan de guerra civil. Al menos yo no quiero ser tan, digamos, tan extremista. Pero si él habla de una revolución. Sabemos que al menos históricamente Venezuela, en Venezuela hubo un intento de golpe de Estado hace muchísimos años con Chávez. Por lo tanto que los chavistas sí han tomado las armas en momentos cruciales. Pero al menos Maduro en este momento está siendo el presidente, o sea, la persona que está en la silla presidencial. Por lo que, ¿cómo actuaría Maduro al menos? Mediante instancias legales internacionales. Al menos se me hace complicado porque sabemos que las instituciones internacionales muchas veces sirven de poco para arreglar conflictos internacionales. Entonces, ¿qué otra vía sería? Pues si la política la estás perdiendo, la vía política. Que bueno, al menos en teoría si se metiera Estados Unidos, no, porque más bien la política la estás ganando. Al menos es lo que dicen las instituciones y los medios. Pero si los entes externos dijeran que la perdiste, ¿qué camino te quedaría? ¿El camino armado? Bastante interesante saber cómo se manejaría Maduro después de que las instituciones y otros ordenamientos hablaran de que Maduro hubiese perdido la elección. Bastante interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, saben gente que estamos aquí tomando la noticia de Venezuela que es bastante importante y que nos tiene a todos en un hilo porque al menos sabemos que Venezuela es un país no alineado a Estados Unidos y que en cierto modo, por lo mismo, a veces recibe cooperación de lo que es Rusia, China, países no alineados y que al menos teóricamente estos apoyarían a Venezuela o apoyan a Venezuela en su forma de hacer gobierno, en su forma de hacer política también. Por lo que nos tiene a nosotros, pues pendientes de lo que sucede en Venezuela, sabemos que la línea de Venezuela es una línea de izquierda, que también al menos en México estamos viviendo una línea de izquierda, primero con Andrés Manuel López Obrador, después con ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum y que todo el mundo sabe que la izquierda ha estado tomando fuerza en los últimos años, en las últimas décadas, en todo el mundo. Y es por ello que es importante saber cómo se manejaría Maduro en una situación en la que probablemente Estados Unidos metiera la cuchara. Miren, este es mi punto de vista. Yo creo que el orden establecido va a quedar y va a seguir como está, pero solamente en mi punto de vista como ente externo. Ahora sí que, como han dicho varios políticos, esta decisión es de Venezuela y de nadie más. Esperemos eso sí que se haga justicia y que pues gane realmente la persona por quien votaron la mayoría de los venezolanos. No, sin más, ya saben, yo soy Mora Informa, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios acá abajo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Maduro se perpetuará en el poder o no? Ya saben también, gente, síganme en excomomorainforma. Nos vemos hasta el siguiente video. También en Instagram como morainforma. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.